Hola compañeros, ¿cómo están? Ya después de haber hecho todo el recorrido que hemos visto en los tutoriales pasados voy a hacer lo último que es de la implementación gestionar una nueva implementación la nueva implementación que voy a hacer es una implementación versión final esta que tengo aquí, la versión final y de esta versión final lo que quiero copiar es URL final ahí ya la copié, la copié, vale, la tengo ahí copiada abran su Google Sites y en un espacio, en una página que tengan de su Google Sites en una página X, la que ustedes quieran trabajar en su página, por acá buscan un espacio le damos desde aquí, le pueden dar doble clic y le sale aquí insertar un link por acá o desde acá le pueden dar insertar y acá incorporamos, pueden darle a incorporar desde aquí una URL por acá también pueden incorporar HTML pero en este momento quieren incorporar una URL toda esa URL que copié por allá que tenía copiada por acá en implementación que teníamos por acá en implementación que era la implementación de versión final que tenía esta URL, la copio esa es la URL que quiero copiar por acá o sea, ahí si ya la inserto la empiezan a acomodar para que a ustedes les aparezca como bonito ya empiezan a colocar grande o no, dependiendo de lo que ustedes hayan publicado en esa URL, en ese portal web o esa página web que hasta ahora estamos haciendo una página web la voy a agrandar un poquito creo que era un poquito más grande y la publico entonces ya pueden publicarla en su Google Sites pues al observarlo, le dan vista previa publican su portal, su Google Sites y desde acá hacemos una vista previa y en la vista previa por acá abajo pues ya me debería estar apareciendo este prediseño que he hecho me está pidiendo permisos si le doy permisos o no estoy en este momento trabajando desde mi cuenta estoy trabajando desde esta cuenta esta página web la hice desde una cuenta corporativa otra cuenta distinta entonces por eso me está diciendo que si quiero dar permisos o no entonces le doy que si me gestione los permisos a que cuenta esta cuenta que tengo que hice está verificando si eso es seguro o no es seguro es seguro que ahí no debe tener no debe tener problemas y pues bueno en este momento ya se debe estar en el portal web debe estar publicando a ver abajo a abajo que va apareciendo que venía desde esta cuenta lo hice en una cuenta distinta y lo estoy publicando en esta otra cuenta vale lo estoy publicando en esta otra cuenta y pues ahí debería salirles su sitio web no me había salido porque no había optado todavía la autorización si el desarrollador aún no verifica esta app no debería usarla traducir al español a ver pues sus desarrollos que vayan sacando vayan apareciendo como por ahí ahí en su portal web casi no sale en este momento casi no nos sale esta partecita ahí ya tenemos corriendo nuestra aplicación nos pide permisos permisos para que lo puedan ejecutar y pues bueno ya ahí está saliendo está saliendo nuestro portal web nos pide permisos para que lo puedan ejecutar